Argentina le ganó 4 a 1 a Corea en su segundo partido del mundial Gonzalo Higuaín la metió por triplicado Se transformó en el goleador del torneo Solo una derrota catastrófica contra Grecia dejará a la selección afuera de octavos de final Cuarteto a la cordobesa En nuestra ciudad la victoria argentina transformó una mañana de jueves diferente El centro estuvo vacío Muchos miraron el partido en las oficinas, en los negocios y en las fábricas En la escuela sin televisor hubo un fuerte ausentismo Dos viejos conocidos México venció a Francia y podría ser el rival de Argentina en octavos Reeditando el duelo de 2006 La otra opción es Uruguay En ese caso se repetirá el partido del 86 En los dos nuestra selección ganó 1 a 0 Rompimos la red El triunfo argentino fue destacado en los portales de diarios de todo el mundo Nuestra selección es reconocida como una de las candidatas al título Además, el blog del 2 explotó con el entusiasmo llegado de toda la provincia El equipo dio espectáculo Los famosos no estuvieron ajenos al triunfo de Argentina La mole moly, Cacho Buenaventura, Jean Carlos y el flaco Pailos Nos cuentan cómo vivieron el partido Y hasta dónde cree que llegará la selección Un caso que estremece Un depravado fue detenido en su casa de barrio Poeta Lugones Su incastra lo denunció por haberla violado y torturado desde los 7 a los 18 años Hasta que logró escaparse de la casa La joven tiene actualmente 22 Y hace un mes se animó a acusarlo Cárcel para uno solo La Cámara Sexta del Crimen, integrada por jurados populares Condenó a 13 años y 4 meses de prisión al joven de 23 años Que mató a Paulo Mercol durante un robo en Barrio Las Lilas Su cómplice fue absuelto Aunque el fiscal había pedido que le dieran 10 años El límite esperado El sábado al mediodía se levantará el corte del puente que una Argentina y Uruguay Así lo resolvió la Asamblea de Gualeguaychú Después de 42 meses Dejarán el paso libre Pero permanecerán al costado de la ruta